¿Usted se cree que yo quiero que me inviertan mi dinero en la 42 donde la gente está bailando de un bow? En el 5 de mayo, vamos a pariciar, vamos a hacer lo que tengamos que hacer, vamos a bailar, vamos a gozar, but most importantly, Tony, I'm going to dog you. Party hearty, my friend. See you then. Party hearty, my friend. See you then.